Mañana vuelve el fútbol de verdad, donde los rivales no insultan, donde los rivales no agreden, donde los rivales, si tienen un uno contra uno ante el portero, la suelen meter y, en definitiva, que mañana vuelve, para el Real Madrid, su competición fetiche. Vamos con la previa. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a lo que sí. Hoy también creo que va a ser el primero de los dos vídeos que vamos a tener en el canal en el día de hoy, porque vamos a hablar en este primero de la previa de ese Real Madrid-Chelsea, que se va a jugar mañana a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu. Yo he tenido tiempo, me ha dado tiempo, de ver la rueda de prensa de Ancelotti y de hacer la previa para el día de hoy, y luego vamos a ir con un vídeo que creo que va a salir cortito, creo que va a salir cortito, hablando de unas declaraciones en el programa del VAR, pero el VAR del VAR, de donde se van a tomar cervezas, de Sique Rodríguez, que hace en la cadena SER, donde Jaume Crescel ha hablado, bueno, ha hablado no, ha reventado al Barça de Xavi en un minuto de gloria que ha tenido ese señor. Así que nada, os invito dentro de un ratito a que os paséis de nuevo por el canal y le echéis un vistazo a ese vídeo, porque las declaraciones del técnico catalán, la verdad es que yo cuando las he visto me he descojonado, porque primero por el tono que las dice, que es muy gracioso Jaume Crescel cuando habla, y segundo porque tiene toda la razón del mundo. Pero bueno, vamos a ir ya con la previa de ese partido de ida, de los cuartos de final de la Champions League, donde sí que es cierto que la competición regresa hoy con un apasionante Manchester-Bayern de Múnich y también con un Benfica-Inter de Milán. Yo aquí no me atrevo a dar pronósticos, sí que espero, sí que espero, o voy con el Bayern de Múnich, porque pese a que es el rival histórico del Real Madrid, y teniendo en cuenta la liga, es el rival histórico del Real Madrid, pero es uno de los pocos clubes de verdad que todavía son clubes de fútbol y no son gente jugando para un estado. Así que yo voy a ir con el Bayern de Múnich, por mucho que en el Manchester City esté Haaland, que me encanta, pero de verdad, todo lo que sea cargarse a los petrodólares del fútbol, ahí voy a estar yo el primero llevando esa banderita. ¿Y en el segundo? Pues en el segundo la verdad es que entre Inter y Benfica los dos me han dado alegrías, tanto el año pasado como este, unos se han cargado al Barça un año en la fase de grupos, otros se lo han cargado otro, así que, no sé yo, que gane el mejor, ¿verdad? Bueno, pues mañana sí, mañana ya vuelve a jugar el Real Madrid, lo va a hacer ante un Chelsea que viene de perder el liga en el debut de Lampard, que tiene unos jugadores que individualmente tienen muchísimo talento en la plantilla, que no sabemos lo que nos vamos a encontrar porque Lampard apenas lleva una semana a cargo de este equipo y obviamente la pasada jornada de Premiers no le dio tiempo a mostrar nada, no le dio tiempo ni a mostrar ni a trabajar nada, así que no sabemos lo que nos vamos a encontrar, ni nosotros como aficionados ni Ancelotti, sí que se puede imaginar cómo puede ser el partido debido a los jugadores que tiene el Chelsea, pero tienen tanto talento, tienen tanto talento que esos jugadores motivados ya de por sí te pueden generar peligro, ellos solo sin necesidad de tener a un gran equipo, y me refiero a un gran conjunto, a un gran bloque detrás de ellos para formarte un lío. Así que veremos lo que pasa mañana en el Santiago Bernabéu. Pero el Madrid, es que hay mucha gente que lo está dando como muy favorito, porque favorito es, favorito es teniendo en cuenta el año que está pasando el Chelsea y teniendo en cuenta cómo está jugando el Madrid la Champions League, pero decir muy favorito me da miedo, me da cosa porque luego sabemos lo que pasa en el fútbol, que el que llega como muy favorito se acaba pegando una hostia bien importante y recordemos que al Madrid esto es lo último que le queda. Por supuesto tienes y debes de ganar la Copa del Rey porque es ante Osasuna, pero si solo ganas la Copa del Rey, por supuesto además del Mundial de Clubes, perdón, oficialistas, y la Supercopa Europa no va a ser suficiente, sobre todo para la continuidad de Ancelotti. Así que es lo que le queda, esperemos ver a los jugadores, por lo menos, por lo menos con la misma intensidad que salieron en la segunda parte ante el Barça, y lo que yo también espero es no ver, por lo menos, el mismo once titular que salió ante el Barça, porque si vemos a Fede Valverde, a Toni Kroos y a Luka Modric de titulares en el centro del campo ante el Chelsea con Cantella recuperado, de verdad que a mí o me da algo cuando vea la alineación o se me llevan los demonios. Pero bueno, lo vamos a hablar luego, tras la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, cuando hablemos y cuando diga el once que espero, pero también teniendo en cuenta cómo es Ancelotti, por dónde podría tirar él, vamos a pasar ahora ya sí con la rueda de prensa del técnico italiano, porque hablaba de esta manera de lo que espera del partido de mañana. Lo más importante es hacer, primero pensar que es un partido de ciento tantas minutos, e intentarlo de hacerlo bien, el partido de mañana no es decisivo, el partido de mañana nos puede dar la ventaja para manejar mejor el partido de vuelta. Creo que el equipo está bien, emotivado, ilusionado, tenemos ganas de volver a la Champions y de vivir una otra noche mágica en el Bernabéu. Creo que es un pensamiento distinto esto, como he dicho, tenemos que aprovechar del hecho de que jugamos el primer partido a casa para tomar ventaja, para manejar mejor el partido de vuelta, que va a ser el partido decisivo. Habitualmente creo que el equipo lo ha hecho bien en casa y fuera, porque si no lo hace bien en casa y fuera, creo que hay solo un partido del año pasado que puede ser el partido contra Paris Saint-Germain de la ida, que no lo hemos hecho bien, pero por el resto hemos hecho bien todos los partidos. Yo he merecido ganar la Champions, porque habitualmente quien gana merece. Bueno, pues un poco lo que digo siempre, estos primeros cortes que suelo poner en la previa de los partidos, hablando de la rueda de prensa de Ancelotti, suele ser un poco cliché, si es el liga bueno o rival difícil, el equipo está motivado y demás, y en cambio, pues siendo Champions League, le añade la coletilla de son 180 minutos, vamos a ver qué pasa, si hay que ir a buscar a ganar el partido porque es el Bernabéu, y bla, 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 lo que ya sabemos que no nos iba a decir nada nuevo, pero sí, pero sí que podemos atipar un poquito en eso que estaba diciendo Ancelotti, que son 180 minutos, pero que es el Bernabéu, y que hay que ir a buscar un resultado positivo, porque el partido de vuelta, que es el más importante, es fuera, y eso va a ser bastante difícil. Luego seguía el técnico italiano hablando, le hacían dos preguntas, una referente a cada equipo, de cómo veía a su equipo, y también cómo veía de nuevo al Chelsea y la llegada de Frank Lamp. El conservador, lo que estamos concentrados y focalizados es hacer un partido completo, defender bien, mejor de lo que hemos hecho contra Villarreal, y atacar, si es posible, como hemos hecho contra el Barcelona. Hola, ¿qué tal? Mister Javier Herreraez, de la cadena SER. Aunque hubo final feliz, no sé si el Chelsea fue el equipo que peor se lo hizo pasar el pasado año en el Bernabéu. Bien, el año pasado hemos sufrido mucho, sí, sí, ha sido el partido donde, por distintas circunstancias, porque el partido estaba, teníamos mucha ventaja cuando llegaron aquí, pero lo hemos pasado muy mal, tenemos que respetar a este equipo, a este club, porque es un club de top nivel, tiene jugadores muy buenos, no están pasando un buen momento, pero a veces estos tipos de partidos, en estos tipos de partidos, el momento no es tan bueno, tiene una motivación tan grande, que por cierto, vas a sacar lo mejor. Las individuales que tiene Chelsea, con los jugadores que tiene, es una plantilla de un nivel muy, muy alto. Yo no creo que da la experiencia que yo tengo, no por suerte, porque esto es lo que pasa, porque yo tengo 63, él tiene 44, tengo 20 años más de experiencia, pero esto no va a modificar lo que va a pasar en un partido. Creo que, por el hecho que Lampard ha sido un grandísimo jugador, que he tenido la suerte de entrenar para dos años, un profesional fantástico, extraordinario, él conoce muy bien lo que puede pasar en estos partidos, cómo preparar un equipo por estos tipos de partidos. La experiencia en este caso no creo que sirva mucho, la verdad es que ha llegado hace una semana en este club, con muchos de los jugadores que ya conoce, creo que, por cierto, lo va a hacer bien en el tiempo que se queda en el Chelsea. ¿Veis? Por esto decía que espero no ver la alineación que le ganó al Barça, porque se le ganó en la segunda parte, se le ganó cuando ya el partido, bueno, algunos empezaron a tirar de poderío físico como Vinicius, Rodrigo y también Camavinga, pero de verdad, el Chelsea no es el Barça, por muy en horas bajas que esté el conjunto londinense, porque tiene muchos jugadores de mucho talento, como decía Ancelotti y creo que el técnico italiano es listo porque si nosotros vemos que si ese equipo, ese mismo equipo sale de titular ante el Chelsea, yo creo que no te va a golear el Chelsea, pero sí que creo yo que el Madrid podría llegar a sufrir bastante y también estáis viendo, Que decía que hablaba justo de eso del Chelsea, ¿no? Que pese a todo lo que está viviendo, pese a la temporada que está sufriendo el equipo, pues que es un gran equipo, que es un gran conjunto, que tiene jugadores de muy alto nivel y que al Madrid no le queda otra que estar al loro, por supuesto. También comentaba lo de Frank Lampard, él espera que haga un buen trabajo, pero bueno, ya lo comentábamos aquí cuando se anunció el fichaje, que yo creo que va a ser una especie de entrenador interino, no quisieron dejar al entrenador español que estaba en el cuerpo técnico de Potter, trajeron a Lampard, mi opinión y creo que la de muchos es que a menos que Frank Lampard gane las Champions, yo creo que la próxima temporada no va a estar y que pues de todos los grandes técnicos que hay en el mercado pues el Chelsea intentará fichar a uno. Está claro que va a ser una situación difícil la del Chelsea en el próximo mercado respecto al banquillo porque si no entras en Champions no creo yo que seas capaz de traer a los entrenadores que puedes pretender, ya sea por ejemplo Conte que está sin equipo, Pochettino que está sin equipo, Luis Enrique o entrenadores de digamos de un top de nivel top mundial creo yo que si no entras en Champions eso está prácticamente imposible por mucho que tengas todo el dinero del mundo y que les asegures que puedan luchar por la Premier League. Pero bueno que eso es el problema del Chelsea que lo afrontarán en el próximo verano aquí lo que nos toca es el partido de mañana y con estas declaraciones de Ancelotti ya acabamos su radio de prensa sí que es cierto que luego le han hecho alguna pregunta sobre la temporada pasada no tiene nada que ver porque ni el Chelsea es el mismo equipo porque se han gastado muchísimo dinero no solo en verano sino también en el mercado de invierno así que el Chelsea es totalmente diferente de hecho uno de sus pilares fundamentales Rüdiger está ahora en el Real Madrid y lo que digo pues que lo que importa es el partido de hoy las preguntas de la Champions pasada que tuvo suerte que no sé qué no sé cuánto es algo que no nos interesa hoy también le han preguntado por algunos nombres propios por el caso de Fede Valverde ha dicho que lo ve tranquilo también le han preguntado por Álava y es por donde voy a ir en el once inicial porque ha dicho que lo está haciendo muy bien de central y luego hagan acabado ya la rueda de prensa pues preguntándole sobre Vinicius de nuevo que ya dijo el otro día que lo veía como uno de los mejores si no el mejor jugador del mundo ahora mismo y también por la relación esa de Vinicius Benzema que dice que trabajan muy bien y trabajan al máximo vamos a pasar ahora ya sí para acabar esta previa del Real Madrid Chelsea que se va a disputar mañana en el Santiago Bernabéu a las nueve de la noche vamos a acabar el vídeo como decía hablando del once que espero y que bueno no que espero en su totalidad porque sabemos que como es Ancelotti y no va a hacer eso porque le va a dar entrada a algunas de las vacas sagradas por supuesto pero a partir de ahí vamos a ver si tenemos un popurrí entre lo que espero y lo que va a sacar Ancelotti y acertamos el once titular de mañana por supuesto lo que tenemos claro es creo que yo que de los cuatro de la defensa y el portero tenemos que cuatro jugadores titulares seguros que es Courtois Dani Carvajal Militao y Álava por lo que ha dicho y luego el puesto de la izquierda yo creo que aquí se lo van a disputar Nacho y Rudiger creo que estos van a ser los dos jugadores que se disputen el puesto en la banda izquierda porque con el talento que tiene el Chelsea si les dejas en una contra te pueden destrozar Camavinga hizo un partido azuante el Barça pero es que a Camavinga ahora y para este partido yo me lo voy a llevar al centro del campo porque se necesita mucha energía para parar al centro del campo del Chelsea así que como digo Courtois Dani Carvajal Éder Militao David Álava seguro y luego en la banda izquierda veremos si es Nacho o Rudiger o por lo menos creo yo que es lo que haría teniendo en cuenta el equipo que tiene delante ya pasando al medio campo alguien de las vacas sagradas tiene que jugar aquí me voy a decantar por un Chuameni Camavinga y Luka Modric Luka Modric tiene gasolina para dar y regalar parece ser parece ser luego veremos que en algún momento gripará porque Luka Modric tiene más años que un bosque entonces vamos a ver hasta donde llega supongo que ahora le irá dando descanso en liga pero el que no está para muchos trotes más es Toni Kroos así que Chuameni creo que va a salir de titular junto a Camavinga porque necesitas esa energía en el centro del campo para los Kovacic para los Enzo Fernández para los Kanté para quien al final juegue en el centro del campo del Chelsea porque es un centro del campo muy fuerte y muy físico que te van a correr de arriba abajo y de izquierda a derecha y si tú sales con Modric Kroos y si Chuameni o Camavinga yo creo que tienen la de perder porque juega con desventajas sobre todo por el alemán que ojo que no es malo que es uno de mis jugadores favoritos pero Toni Kroos no está para un partido físico y arriba arriba Vinicius y Benzema por supuesto que seguro y en la banda derecha ¿quién? aquí tengo yo la duda si va a meter a Valverde para apoyar un poquito más al centro del campo y poner esos cuatro centrocampistas que puedan imponerse física y técnicamente y sobre todo tácticamente al centro del campo del Chelsea o va a optar por Rodrigo para tratar de ahogar al Chelsea en su área poder presionar más poder atacar más y mejor y que al final Rodrigo te acerca un poquito más al gol que Fede Valverde o incluso que Asensio pero bueno que Asensio no lo contamos porque entiendo que pese a que ha salido ahora ya la noticia de que va a renovar por el Real Madrid que eso que quiero comentarlo en el vídeo de mañana pese a que ha salido esa noticia pues no creo yo que Asensio esté ahora mismo para ser titular aunque anote muchos goles pero creo que ahora mismo el jugador número 12 del Real Madrid sí que tiene que ser o el 13 Asensio porque está aportando goles desde el banquillo y Rodrigo ya no es que solo te aporte gol que está ahora más o menos anotando con un poquito de facilidad aunque el otro día fallara alguna ocasión sino que te está aportando asistencias y te está haciendo unos movimientos sin balón que se están aprovechando Vinicius y Benzema para llegar al gol que eso Asensio no te lo va a hacer ni en dos vidas y nada más hasta aquí la previa del partido de mañana ahora dejad un fuerte like si os ha gustado comentadme qué resultado esperáis si creéis que también que el Madrid va a salir al ataque que va a salir a buscar al Chelsea desde el minuto 1 si creéis que el Madrid va a plantear un partido bastante más largo a 90 minutos no tanto a 180 porque en Londres va a ser muy difícil que yo os leo y como sabéis os contesto siempre y cuando sea con respeto por supuesto que sí y nada que nos vemos dentro de un ratito en el otro vídeo sobre el Barça que vaya bien